Hoy saldrán las bestias por la noche a bailar Se tendrán en cuenta las distancias de seguridad Todo gira tan rápido y yo tengo ganas de llorar Sé que no me esperas, que en verdad no estoy tan mal Siento que algo aprieta, que me impide respirar Todo gira tan rápido y yo tengo ganas de gritar No quedan más balas, mierda de estado mental Coge aire, estalla, hoy no quiero despertar Todo gira tan rápido y yo tengo ganas de volar No he permitido escuchar las voces que britan en mi interior He respirado en medio de la tormenta y estoy algo mejor No he permitido escuchar las voces que britan en mi interior He respirado en medio de la tormenta y estoy algo mejor Todo gira tan rápido y yo soy mucho más veloz He respirado en medio de la tormenta y estoy algo mejor He respirado en medio de la tormenta y estoy algo mejor Gracias por ver el video.